Hablar del mito de Excalibur es hablar de uno de los mitos más famosos y lo vemos constantemente en el cine, teatro, series, caricaturas, anime, etc. Pero antes de hablar acerca del mito de Excalibur debemos conocer qué significa la espada. Hay muchas teorías acerca de su significado, pero uno de los más aceptados es el siguiente, proveniente del latín Excalce Liberatus que podría traducirse como liberada de la piedra. Una de las tantas historias que podemos encontrar nos dice que Excalibur fue forjada en Avalor, el reino de las hadas. Asimismo se cuenta que cuando murió el rey Uther Pendragon, Merlin creó en Avalon una espada que clavó en la piedra que se hallaba junto a una capilla en Londres. Y si nos metemos un poco más a terrenos de la alquimia, se decía que esta espada tenía en su mango la piedra filosofal. Por el momento no me detendré en explicar la piedra filosofal. Posteriormente, en otro vídeo, hablaré al respecto, ya que es un tema muy interesante. El relato más aceptado es acerca de que el rey Uther murió sin reconocer a algún heredero. Los nobles de la corte le pidieron a Merlin encontrar un sucesor. Debido a esta solicitud, Merlin hizo aparecer una espada clavada en un yunque de hierro. El yunque estaba en una piedra con un cartel que decía, esta es Excalibur. Quien consiga sacarla de este yunque será rey de Inglaterra. Todos los nobles intentaron sacarla, pero ninguno lo consiguió. Solo Arturo logró sacarla y fue así que se convirtió en el rey de Inglaterra. Los nobles enojados con Arturo se levantaron contra él, pero Arturo los venció gracias a su espada y a la magia de Merlin. Otra de las posibles traducciones de Excalibur sería, proveniente del latín, la palabra chalibs, que significa acero u objeto de acero. Incluso se indica que Excalibur significaría cortar acero. También se decía que una de las propiedades mágicas de Excalibur era poder cegar a sus enemigos. Su vaina podía evitar que su portador se desangrara. Una de las leyendas sostiene que Excalibur descansa junto con el rey Arturo, esperando el día de su regreso. Como te platicé al inicio, Excalibur es un tema muy interesante y es muy recurrente. Este tema se usa constantemente en varias series, películas, etcétera. Por ejemplo, una referencia es La Espada en la Piedra, una película muy famosa de Disney del año 1963. Su historia está basada prácticamente en lo que se relató en este vídeo. Una de mis referencias favoritas y de muchos de este canal es el que se hace en Saint Seiya. El caballero dorado de Capricornio recibe de Atena la espada Excalibur por ser su caballero más fiel. Asimismo, se dice que Shura de Capricornio posee el ataque más fuerte debido a la espada. En una de sus adaptaciones del manga se indica que Shura recibió de Atena a Excalibur en forma física y después el arma se encarnó en su brazo y a su vez Shura le transfirió Excalibur de forma espiritual a Shiryu de Dragón. Shura durante la pelea contra Dragón indica que su brazo derecho es una espada que puede dividir todo. En el anime de los siete pecados capitales se hace referencia en el personaje de Arturo. En esta adaptación se indica que Excalibur no tenía ningún poder mágico. El primero en empuñar la espada fue el rey Carfén. Cuando Carfén estaba al borde de la muerte, bañó la espada con su propia sangre. La espada se volvió más fuerte y afilada. Después la espada fue heredada por otro rey. De igual forma, bañó la espada con su sangre y así fue heredada varias veces la espada y bañada con sangre hasta volverse un arma muy muy poderosa. En la película Transformers The Last Night se hace referencia cuando hace 1600 años el rey Arturo estaba a punto de ser vencido. Entonces Merlin solicita ayuda a 12 tripulantes de una nave Cybertroniana. En el transcurso de la película se explica que hubo un acuerdo entre el rey Arturo y los 12 caballeros guardianes de Cybertron. El último caballero sería escogido para la supervivencia del mundo y ese sería Kate, el protagonista de la película, quien fue señalado por un medallón y posteriormente los 12 caballeros en el transcurso de la película acusan a Optimus Prime de ser un traidor e intentan ejecutarlo. Pero Kate interviene y el medallón se transforma en la espada Excalibur evitando que ejecuten a Optimus Prime. Como verás la leyenda de Excalibur por alguna razón es un tema esencial para la narración de varias historias y casi siempre podemos encontrar una referencia. Por último otro de los mitos que podemos encontrar nos cuenta que el rey Arturo en una batalla rompió su espada o le rompieron su espada. Tuvo que ir a un lago mágico en donde una dama del lago le dio una espada que sería la verdadera Excalibur y que sería aún más poderosa que la espada anterior. Y para los amantes de Saint Seiya como yo podemos decir que en el manga o en Saint Seiya se hace como la referencia de Keshura de Capricornio podría ser como la reencarnación del rey Arturo al recibir Excalibur de una persona en este caso de una mujer como Atena. Así lo entenderíamos como el hecho de que Shaka de Virgo sea la reencarnación de Buda, unos seres históricos muy importantes. Sin más por el momento me despido recordándote que yo soy el Mago Azul y si te quieres suscribir tienes que tener en cuenta que en este canal hablamos de anime, mitología, de algunos juguetes y lo que a mí se me ocurra. Si te gustó mi vídeo dale un like. Nos vemos en otro. Hasta luego.